Y ahora vamos a tener un termómetro, pero no del amor. Ahora será el termómetro del desamor, señores. ¿Quiénes deben estar en este termómetro del desamor? ¿Qué dicen? ¿Tú dices Luis Fer? ¿No? Luis Fer y Banda, no. Luis Fer y Banda, no. Estaría buenísimo. Juan Carlos, Juan Carlos, tú vienes aquí al portante. ¿Y yo con quién? ¿Con cuál de...? Juan Carlos, sí. ¿Con cuál de todos? Ah, no, no sé, digo. Será con Jenny, será con Banda, será contigo, Pamela. ¿Contigo? Sí, ven para acá. Bueno, es de desamor, está bien. Claro, este es el termómetro del desamor, no del amor. Ustedes estuvieron saliendo un tiempo y tú le has estado reclamando cosas últimamente, entonces pues veamos qué tal. Y sí, hacete cargo. Pamela, siéntate. Y no me mire. Sí, Pamela. A ver, pues pónganme una musiquita. Una musiquita o caña. Me odio, ¿verdad? Ya que me voy a poner de malas, pues aunque sea tantito de buena. ¿Por qué crees que te va a poner de malas? Pues seguro ya lo conozco al viejito. ¿Hay mucho que reclamarle? Yo ni me acuerdo de haber estado con él. ¿No? Es que no tuviste. Pero sí te acuerdas de cositas que no te gustaban. Eso es lo que te da bronca, que no estuviste conmigo. Eso es lo que te afecta. Porque lo quise. Ya empezaron los reclamos aquí. A ver, ¿quién quiere hacer una pregunta? Pollo, tú también puedes participar, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Karina. A ver, esta es para Juan Carlos. A ver. Juan Carlos, ¿cuál crees que sea la parte del cuerpo de Pamela que crees que necesita ejercitar? El cerebro cuenta. A ver, el cuerpo. Juan Carlos, escríbelo ahí. Qué envidioso este. Está muy chiquita esa, está muy chiquito. Está muy chiquito, Juan Carlos. Te lo voy a cambiar, por favor. Ándale, es más fácil con pisarón, claro. Como soy un viejito, no sé usar la tecnología. Sí, yo no sé si necesites lentes o no, pero te la voy a poner más fácil. Muy bien. A ver, Pamela, ¿tú crees que te haga falta ejercitar alguna parte de tu cuerpo? Sí, toda. Escríbelo ahí, escríbelo. Me faltan 43 semanas de ejercicio. Juan Carlos, ¿tú qué crees? Está un poco largo. Venga, venga, venga. Vamos, muchachos. Escríbanme rápido. No, bueno, imagínate si les hubiera dado las tablets. No, bueno, se las di para que fuera más fácil. Ah, ok. Ay, Juan Carlos, no, 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 no. Este es envidioso. Él dice que las pompas, pero se las puedo mejorar. Y ella dice que el corazón, me creo, Juan Carlos. Mira, te voy a decir algo. Que Banda y que Jenny se dejen manosear, no quiero decir que yo lo voy a hacer. No, no hablaba manoseando, no. Porque soy nutricionista, también sé de entrenamiento. Ah, sí, mira tú, sí. Y vos dijiste que es lo que más te gusta. Ahí está ya. Listo. Siguiente pregunta. Banda, ¿no quieres preguntar? Pues yo ni sabía que ellos anduvieron. O sea, la verdad no me interesa. Es que no anduvimos, salimos, pero no pasó nada. Tuvieron algunas citas. Pues no. Que en ese momento andabas muy enamorada de Luis Ferra, aunque ahorita lo niegues. No te dabas cuenta de nada fuera de eso. Mira, no me interesa preguntarles nada, la verdad. Pasaron más cosas en una cita con vos que en como en seis citas con ella, mira. Uy, 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 fuertes declaraciones. ¿Por qué yo sí me voy a reír? O sea, ¿pasaron más cosas en una cita conmigo? ¿Nosotros tuvimos una cita? ¿Entre tú y yo? Ok, ya te olvidaste. No te preocupes, mira, si no, entonces que pregunte a Michelle. Pues sí, sí, pasaron más cosas, entonces no entiendo. Michelle. Ya te atacó acá el señor. Señor, ahora defiende tu Pamelita. ¿Qué crees que presume Juan Carlos, pero que en realidad es de algo que carece? Porque allá el señor se siente, o sea, ya tu apellido no es tuyo, es de acá el señor Juan Carlos, entonces, don Juan. A ver, Pamela. Don Juan Carlos. Cri, 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 cri. Venga, venga, venga. Juan Carlos dice, no presumo. Espérate, es que todavía no escribe Pamela. Uy, Pamela, ¿sabe escribir? No es una carta, Pamela. Sigue escribiendo. Es una lista. No, Pamela está escribiendo un poema. Se me acabó el pizarrón. Mira, Juan Carlos dice, no presumo nada y Pamela... Él presume de ser varonil. A ver, muéstralo, Pamela. A ver, ajá, varonil, ser un hombre que todas mueren por él. Varonil, ser un hombre de que todas las mujeres mueren por él, de que tiene un super pack. Él presume de que tiene un super pack. Y a mí me dijo de cerrar que tenía un problema de... Le estaba preguntando a Buchi que dice que todas dicen que lo tengo... Y yo dije, no. A ver, a ver, a ver. A mí muchachos, a nosotros no nos importa que se vean las cosas. No, no saqué tantas intimidades, por favor. Sí, no, lo presumiste vos. Bueno, a mí te harás, me digas que ya no se te paraguas. Eso porque... ¿Dice que, sabe qué? No, ahora chile para los dos por andar platicando cosas que no nos interesan. No, muérdele bien, muérdele bien. Cerrán, mándame. Mándame un buen top para que me quieran. Aparte, doble, porque no han contestado ninguna correctamente. Ahí está. Adrián, doble, porque no han contestado ninguna correctamente. Doble, doble, entonces. Otra. Venga, Juanchi. Grande, no, grande. Otra, venga. Pamela, ¿tiraste el chile? No. ¿No? Hija, hija, recuerda que aquí todos te ven, ¿eh? Otro. Venga. No manches, ya está súper picoso este chile. Sí, pues ¿será por qué chile? Venga, venga. Ya, ya, ya. Ya, 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 dice. Luis Fer. Esta pregunta es para Juanqui. Oye, Juanqui. ¿Cuál de los tres traseros te gusta más? Pamela, Banda o Jenny. No, bueno, estos muchachos nos preguntan. Mira, solamente puedo decir algo a mi favor. El mío es natural. Es lo único. No estará muy padre, pero yo, mío, mío. A ver. Lo que me costó mi trasero fue... Ahora estoy a contestar a Choco. Tendría que probar. Espérate. Tendría que probar. Bueno, respondan, muchachos, por favor. Ay, pero Marta, justo mi trasero solamente puede contar. Respondan, Pamela. Ay, es que es muy obvio. A ver, a ver, a ver, para ti, Pamela. Mira, a ver, a ver. A veces lo obvio no es tan obvio, mi querida Pamela. Ándale, Juan Carlos, conte. Te voy a dejar callada. Ya, a ver. Mira, coincidieron. ¡Coincidieron! Dice que el tuyo. Dice que el tuyo. Dice que el tuyo. ¿Sí? Puso que el tuyo. Reconocen que no esperabas esa respuesta. Ah, no. Reconocelo. No esperabas esa respuesta, ¿verdad, Pamela? Constancia y disciplina fue lo que me costó. Rosa. Venga, Rosita. ¿Qué es lo que más te fastidiaba de Pamela cuando tú y ella salían? Uy. Es que no quería aflojar. A ver, ponlo ahí. Escríbelo, mujer. Ay, Pamela. Es que Pamela es mejor hablando que escribiendo. Sí. De hecho. Como si nunca hubieran visto cómo funciona esto. Me encanta cómo se concentran, mira. No, bueno. Como si fuera un examen, de verdad. Sí. Juan Carlos dice su fiesta y resaca. No, manches. Ay, llegabas a la cita toda así. Al que le pagan los tragos y se los tienen que tomar a la de afuerza es a ti. Yo tengo. Se los pagan al lugar. De verdad por algo no están juntos, ¿verdad? Sí, no, ya vi, ya vi. Que le dijera la neta, dice Pamela. Bien que quisiste ir, ¿eh? Bien que fuiste al lugar. Bueno, pero no coincidieron para el Chile. A ver, a ver. Chile, claro. Yo por qué, sí. Para Juan Carlos. No manches, el follero se... A ver, Pamela. Pero si yo dije la verdad. No importa, pero no coincidieron. Nunca decir la verdad, Pamela, nunca. ¿Sabes cuál es la verdad? ¿Querés que la diga? No manches, no manches, Carmen. Neta, neta que no manches. ¿Yo qué, Pamela? Está súper mega picosísimo. Ahorita te tomas un vasote de agua. Pues es que no nos escogemos. Sí, no, no. Michelle. Los toreamos, pero no los escogemos. Para ella. Sí, ay, Pamela. Pamela. No hagas eso. Ay, Pamela. Te vamos a poner a limpiar ahorita, ¿eh? Sí, ¿eh? Michelle. Esto es para ella. Además de lamerlo, ¿qué más le has hecho? ¿Además de qué? De lamerlo. ¿A Juan Carlos? ¿A Juan Carlos? Sí. Ah, la vez que se lamió. Bueno, que lo lamió. Ah, sí, es cierto. Que le iba a dar una quisca y lo lamió, es verdad. Sí, es cierto. Mira qué buena memoria, Michelle. A mí ya se me había olvidado. Tú muy bien, Michelle. Y con olor a atún, que es lo peor. Ay, no, bueno. El termómetro de lo desagradable le vamos a poner a este. Ok. Ay, Juan Carlos. No me acuerdo de nada. Pamela. ¿Lista, Pamela? Uy, Pamela, no, bueno. ¿No? Pamela, ¿qué crees que puso Juan Carlos? Decí la verdad porque no me voy a comer otro. Juan Carlos dice besarme y tocarme. No manches, de bueno, no, no, que este ya sueña conmigo y se la cree. Nunca me... Está grabado. O sea, está grabado eso. ¿Qué, lo vas a negar? Pues sí, te besé porque la verdad... Y me besaste vos a mí. Me insististe mucho y dije, bueno. ¿Qué dijo ella? Dijo que nada. Ay, señora, usted sí estaba en esa época. Ella puso que nada. A ver, Pame. No, no manches, neto no. Sin escupirlo, por favor, ¿eh? No, neta sí. Dice, neta no, no, neta sí, ándale. Ve, ¿cómo estoy sudando? Yo también, hace mucho calor en el foro. Hace calor. Y aquí no es nada. Para las mini mordiditas que le estás dando. En Baja California están casi de 50 grados. Imagínese. Imagínese. Le contamos un saludo desde la Ciudad de México a Baja California, Sonora, Sinaloa, Nuevo León. Un caluroso abrazo y un caluroso beso. Tamaulipas. ¿Es afrodisíaco esto porque me está dando un calor? Todo el mundo está sudando aquí con los chiles. Siguiente pregunta. Lupita, Lupita, hazles una pregunta, mi Lupis. ¿Con qué se quedaron de ganas de hacerse los dos? Esta pregunta es para los dos. ¿Qué tal estos muchachos? ¿De qué se quedaron? ¿Con qué se quedaron ganas de hacerse? ¿Con ganas de qué se quedaron? No voy a decir lo que se quedó con ganas ella o lo que me quedé con ganas yo. No, pero es muy diferente. Ya sé, pero contesten los dos. Sí, pon de qué se quedó ganas ella y con qué te quedaste ganas tú. Yo pongo los que me quedé con. Muchachos, que nada más tenemos dos horas y media de programa. Y ya falta menos. Él. Espérate, espérate. Antes Juan Carlos. Ay, casi te soplo, Juan Carlos. Juan Carlos dice de hacer las bases. Y ella dice, él de invitarme unos tragos, yo de no verlo nunca más. No, bueno. Mira, pero él me lo dijo ahorita. Amor y paz, tal cual. Cuando estábamos ahí sentidos me dijo. Amor y guerra. Me dijo, le dije, ya tengo 12 semanas que no tomo. Y él me dijo, ay, qué lástima porque te quería invitar unos tragos saliendo del programa. Así me dijo. ¿Y qué dijiste? Te dije. ¿Y qué dijiste? Me dije, te dije, sí, qué lástima, por mí, porque ya no tomo, no por lo de los tragos. ¿Y qué te dijo? Y me dijo que, ay, puso su carita de pérdida. ¿Y qué dijiste? Y le contesté. No, bueno. Ahí luego nos cuentan la telenovela, muchachos, ¿eh? Muy bien. Cobra, ¿no tienes una preguntita? Cobra, ándale, cobra. Venga, cobrita. No manches, Esther. A ver, esta va para Juan Carlos. Ajá. Uy. Ya tu cara me da miedo. No, 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 no. ¿De qué? Uy, están súper picosas. Ey, Pamela no está poniendo la atención, ¿eh? Pero, pero, ¿qué importa si la preguntas para Juan Carlos Ándale? Pero tienen que contestar los dos. Claro. Es para que no se tarde. ¡Ándale, cobra! Estás viendo que este muchacho quiere la atención de todo el foro. ¿Cuál hubiese sido la cita ideal entre tú y Pamela? ¿En dónde? Si es que hubo ideal. Sí, la segunda, vaya. ¿La verdad? La verdad. Si es que hubo. Obviamente, la primera, la segunda. Si es que hubo una cita ideal. No, ¿cuál hubiera sido? Ajá, ¿cuál hubiera sido? ¿Qué es lo que faltó? ¿Cuál hubiera sido la cita ideal? Ándale, contesta. Nada más. La que le hubiera gustado es, Carlos. Estaba haciendo entenderme las cosas. Ay, a ti te hubiera encantado, nada más. Bueno, no se ponen a ver. Un pasito de agua con muchos hielos. ¿Ya, Juan Carlos? Ahora sí coincidieron. Mira que sí. Sí coincidieron. Sí, sí. En un hotel dice Juan Carlos y está en un jacuzzi. Bueno, ¿viste? Fuiste sincera por primera vez. ¿Fuiste sincera? Entonces, ¿estás reconociendo que te quedaste con ganas? Sí, sí. Ay, no, bueno. Si hubiera querido, me quedaste en tu casa a vivir, pero no quise. Ay, ¿de plan no? ¿Qué tal? ¿Y con permiso mío o no? Mira, creo que alguien no está disfrutando tanto el portal. No, banda está desencajada. Banda tiene una cara de empacho. Está enojada. ¿Cómo es la cara de empacho? La cara de empacho es como la de banda, mira. Mira, afóquenla, afóquenla y esa es cara de empacho. No, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bajo control? Un chilito para que se te pase el coraje, banda. ¿Qué hubieran creído ustedes que hubiese pasado si no hubiese interferido Serrat en la relación? ¿Qué hubiera querido que pasara? ¿Qué creen ustedes que hubiese pasado si no hubiese interferido? ¿Qué hubiera pasado? Vamos, 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 Pamela, ándale, piensan mucho. Me imaginé la boda porque él te va a andar gritando boda. No, pues no te imagines algo, ándale, no me contesté. No, no te imagines cosas. Venga, Pamela. Pamela. Se le durmieron las neuronas con tanto chile. A ver. ¿Listo? Venga, venga. Juan Carlos. A ver, Juan Carlos. Juan Carlos dice, más citas hot. Más citas y luego bateado. Sí, claro. Por eso dije citas, no hubiéramos llegado a nada. Como una de las cosas que puso Juan Carlos era hacer las paces, les vamos a conceder ese deseo. Así que este es el momento en que los hamburguesos se encuentran. ¡Vamos! 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 ¡Qué malcones! No, ¿qué malcones? ¡Móndole esa tuna! ¿Ya me quiere besar? ¿Quieren quiscar? ¿Quieren quiscar? El público lo está pidiendo también. Nada más te lamí por cerrar para fastidiarla ya. Y la hubiera la miedad esa, ¿qué tengo que ver? Bueno, un abrazo, dale. Muchachos, si te mueres, si te molesto con sus pizarrones, por favor. Este es encajoso. Ya, ya hagan las pases, ya hagan las pases. No, hasta bailecito y todo. Trégense sus pizarrones, muchachitos, por favor, porque... Ya van a ser amigos otra vez. ¿Van a ser amigos otra vez? Todo, Pamela, todo. Pamela, todo. Siempre lo soñamos.